El día de ayer, viernes 4 de octubre, se nos da aviso de un hecho violento que se registra al suroriente de la ciudad. Es una colonia que se denomina Ciénaga de los Olivos. En este lugar, pues, reportan un intercambio de disparos en donde al menos una persona pierde la vida. Una vez que iniciamos con la investigación, pues se puede establecer que efectivamente una persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad pierde la vida en este lugar. Se menciona también que un diverso masculino ha sido trasladado a recibir atención médica a un hospital de la ciudad. Se nos reporta que también horas más tarde pierde la vida en este lugar. Y una vez que avanza la Fiscalía de Distrito con la investigación, pues se puede determinar que en este lugar en donde suceden los hechos estaba condicionado como un set de grabación. Se pueden asegurar varias cámaras de video, algunas lámparas. Y de esta manera es como inicia la investigación. Se puede establecer que había varias personas ahí de nacionalidad norteamericana grabando un documental de la violencia en Ciudad Juárez y en específico de temas de narcotráfico. Se nos reporta que al menos uno de ellos recibió un impacto de bala en una de las extremidades inferiores. Se encuentra fuera de peligro. Ha sido dado de alta en la madrugada del día de hoy y se les ha proporcionado seguridad para que las cuatro personas regresen al Paso, Texas. Se han tomado ya sus declaraciones. Tenemos algunos datos de las entrevistas en donde ellos mismos refieren que llegaron aquí a México en días anteriores, en específico aquí a Ciudad Juárez. Empezaron a contactar por sus medios a miembros de la delincuencia organizada con el ánimo de grabar un documental de la violencia en Ciudad Juárez, de cómo ha ido cambiando de hace 10 años a esta fecha, lo cual pues es una circunstancia por demás arriesgada, obviamente. Contactan a estas personas, se quedan de ver en esta casa de seguridad y es aquí donde inician a grabar estas entrevistas con miembros de delincuencia organizada. Dentro de la escena pues se pueden asegurar elementos balísticos tanto en el interior como en el exterior. En el interior se asegura un arma corta de fuego con la que una de las personas que se encontraron en el interior repelió la agresión. Ahí hubo un intercambio de disparos. Estas personas que perdieron la vida están identificadas como miembros de esta estructura criminal denominada los aztecas y el dato que nos da luz en esta investigación es que en el mes de abril ya se había realizado un cateo en el interior de este domicilio ya que funge como casa de seguridad. Ahí mismo se pudo comprobar que privaron de la vida a dos personas, también miembros de un grupo diverso de delincuencia organizada. Este es un proceso que ya se llevó, un proceso penal que ya se llevó a cabo en contra de varias personas que fueron capturadas y que están sentenciadas por el delito de homicidio. ¿Las personas que fueron a hacer las grabaciones ahí, los estadounidenses, contaban con seguridad o solicitaron seguridad a la Fiscalía del Estado? No, claro que no. En ningún momento. En ningún momento se ha hecho ya un intercambio de información entre las diversas autoridades. A ninguna de las autoridades que operan en Ciudad Juárez se les avisó de que se iba a realizar este documental en Ciudad Juárez. Ellos actuaron por su cuenta. Días antes habían estado aquí en la Fiscalía de Distrito grabando precisamente temas de estadística y datos de algunos hechos violentos, de secuestros, de extorsiones, de homicidios. Únicamente solicitaron estos datos estadísticos y en ningún momento mencionaron que realizarían alguna otra actividad en la ciudad y nunca solicitaron por obvias razones, pues nunca solicitaron seguridad. Nos dicen que intervino personal del área de custodia del consulado para ayudarlos en el traslado a los Estados Unidos. Pues bueno, se les notificó en tiempo y forma lo que había estado sucediendo. Sin embargo, pues el día, a primeras horas de la madrugada del día de hoy, se le da de alta del hospital a la persona de nacionalidad americana y a las otras tres personas, se les traslada con seguridad hacia El Paso, Texas. Es lo único que sucedió. En el equipo que fue asegurado por la Fiscalía, ¿se logró captar el momento de la ejecución de las personas? Ahorita se está haciendo una revisión del material de las cámaras que se aseguran en el lugar. No tenemos todavía la extracción de los videos, sin embargo, pues es en lo que está trabajando ahorita la Agencia Estatal de Investigación. ¿Qué refieren? ¿Que llegaron? ¿Cuántas personas no les comunicaron? Al lugar de los hechos. Prefieren que llegan dos personas armadas, que se escuchan voces de personas de sexo femenino y que empiezan un intercambio de disparos tanto del interior como del exterior. Es lo que refieren al momento. ¿Hubo participación de mujeres en el ataque entonces? A dicho de ellos, sí. Escucharon voces de personas de sexo femenino. ¿No hay detenido hasta la...? Hasta el momento no hay personas detenidas. ¿Hasta lao cibi?